Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Al regresar de su misión los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto al verlos partir muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos hoy en este décimo sexto domingo del tiempo ordinario lleva ñandellara escalón por escalón ya es ahí se ñandé nos va enseñando el camino de nuestra vida y hoy nos invita a todos nosotros como cristianos no solamente a los obispos no solamente a los sacerdotes a meterse verdaderamente con su pueblo iglesia en salida olor, olor a ovejas de ñandé de Papa Francisco a ñazera a ñazera a ñazera a ñazera a ñazera a ñazera utilizar los medios los medios de comunicación utilizar todo o sea llegar llegar hasta la casa llegar hasta las personas así es que queridos hermanos tenemos que ayudarnos a hacer aprovechar a ñazera 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 porque hace más falta hace falta hay muchos que se dicen cristianos que son empresarios pero si hay que decir a ñazera o cué y mí o cué y mí o cué y mí o cué y la hipola y bolsillo me imagina pocos todavía poquísimos entonces no hace falta que yo me vaya y les pida y le meta mi mano en su bolsillo y andego ya 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 nosotros aquí está el señor nos está pidiendo y nos está diciendo cada uno tiene que ser responsable cada uno tiene que ser responsable vos sos responsable de tu salvación esta es una forma verdad simplemente de evangelizar pero necesitamos y sabemos que este es un medio muy importante para llegar y cuanto más fuerza tenemos también vamos a poder llegar más así que pecueque 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 dale fuerza ya ponen mil años de bolsillo Taico Pérez ya carema de la ven de bolsillo de la ven de su uy no bebe bueno esa es una pequeña introducción que hago queridos hermanos porque el Papa Francisco insiste mucho iglesia en salida hay que salir tenemos que evangelizar y hoy en día el areópago verdad como Pablo que salía ahí en el mercado y comenzaba él ahí a gritar y a todos los griegos que le escuchaban Juan Alañan de areópago es este este es nuestro areópago ahora o ahora estamos llenos hacia los celulares los tiktok los feibulos youtube todos todas las nuevas programas de teitereí para cada edad existe una posibilidad de llegar queridos hermanos pero eso es lo que tenemos que nosotros meter adentro pero por qué pero por qué y aquí como termina el evangelio y también la primera lectura y también la segunda en este domingo decimos esto nos habla lo mismo a desembarcar dice Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran ovejas sin pastos y estuvo enseñándoles largo rato y justamente uno de los este proyectos y lo que nosotros queremos es eso enseñarles largo rato a través de esta televisión y Andeyani nosotros queremos enseñar largo rato es decir 24 horas 24 horas de programación a Perón Boese largo rato lo mismo que por qué y porque estaban como ovejas sin pastor yo sé queridos hermanos que hay muchas capillas muchas comunidades incluso en algunos casos faltan organización hay algunos sacerdotes párrocos que no quieren por ejemplo que algún sacerdote vaya ahí a su parroquia o ni embollar a ese y le deja a su pueblo a su gente a su familia como ovejas sin pastor porque oye le deja una vez al mes en las misas y sobre todo también eso es un llamado de atención muy fuerte verdad que Dios nos hace porque no podemos dejar ovejas sin pastor verdad y miren que después el Señor y sobre todo esto nos dice a nosotros los sacerdotes porque nos está diciendo hay de ustedes pastores que pierden y dispersan al rebaño porque a porque en la pellapoyna la pellapona o se encierran o hacen solamente lo suyo o lo que ustedes quieren y entonces por eso dice Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo ustedes han dispersado a mis ovejas y yo les puedo decir queridos hermanos que muchos de nosotros dispersamos a las ovejas por nuestro testimonio de vida por nuestra forma de ser por nuestra falta de compromiso yo no quiero ser tan duro pero muchas veces por nuestra atentitis por nuestra falta de organización bueno pero nosotros como pueblo como gente como fieles también tenemos que movernos y tenemos que hacer de una o de otra manera para organizar nuestra comunidad porque hay muchos lastimosamente queridos hermanos que quedan sin el pan de la palabra por eso yo estoy insistiendo y por eso comencé diciendo que tenemos que fortalecer por lo menos estos medios de comunicación para llegar a la gente y aquí Ezequiel nos está diciendo pero con toda la fuerza perdón Jeremías el que está hablando aquí capítulo 23 entonces con toda la fuerza entonces ¿quiénes son estos pastores? entonces yo suscitaré entonces por eso dice el Señor ya que suscitaré para ellos pastores que las apacentarán y ya no temerán ni se espantarán y no se echará de menos a ninguna a ninguna no porque vos sos capillita porque vos peas no no se echará de menos a ninguna todos necesitamos y cuanto más ¿no? en nuestra capillita vamos a estar invitando invitando para que vengan y después no le damos nada no le ofrecemos nada no puede ser pues no se le puede dejar al pueblo sin la misa sin la eucaristía sin la catequesis sin la formación necesaria ¿verdad? entonces esto suple un poco ¿verdad? suplimos pero no es lo que verdaderamente en una interacción con el pueblo con la gente uno llega a vivir así es que queridos hermanos ñañembo vamos a pedir así como dice el Señor que suscite también entre nosotros corazones generosos de pastores que se metan verdaderamente con su pueblo y allí se acuán y se va y entonces para que estemos a la mano sirvamos porque el Señor nos pedirá cuenta también a cada uno de nosotros que así sea 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 que así sea